Aplicaciones y coordinación con la SICT Durango, ayer estuvo el ingeniero Débora, está en México, estuvo trabajando ahí coordinadamente para ver por todas las acciones y los programas y las oportunidades que va a tener Durango para aplicación y conservación carretera. Ahí compartirles que en ese programa, pues nosotros ya hicimos lo correspondiente, ya mandamos las solicitudes para poder ser candidatos y para poder, con todo el diagnóstico que ya se ha comentado que tenemos. De los 2.600 que tenemos en el rango, pues estamos esperando el 50% de atención, ese es el objetivo. Obviamente, el propósito del programa o del denominado bachetón, pues son 44.000 kilómetros en toda la identidad, bueno, en todo el país y pues en ese sentido vamos a, por eso lo que queríamos era hacerlo de los primeros. Mira, tenemos identificado lo que es la Durango Parral en los tramos ahí antes de rodeo, que estamos ahí teniendo una identificación clara, también la Durango Guanaceví, que estamos ahí en el tramo Canatlán Nuevo Ideal y también hacia Guanaceví tenemos un tramo también muy deteriorado. En la zona del semidesierto hay un tramito que está ahí medio desatendido y estamos también identificando obviamente lo que es de la parte del mezquital, que también es la carretera Durango-Guadalajara y Durango-La Flor, pues que tienen ahí también necesidades aparte de las que nosotros estamos atendiendo coordinadamente para hacer retiro de derrumbes y como lo saben ha habido algunos retiros ya en el último mes y en ese sentido estamos pidiendo esa atención para estos tramos carreteros, que ellos atiendan. Ahorita, de hecho, lo que comentaba que el ingeniero, nuestro compañero, el ingeniero Débora de la SICT, ahorita está en México desde el día de ayer, está viendo también cómo se va a hacer la aplicación, cómo qué está pasando y cuáles van a ser los procesos para poder hacer las aplicaciones.